Música Que tal amigos como estan El dia de hoy se enfrenta el equipo de tigres en contra de Toluca Crack deja ahora mismo tu buen like Ya de ya si crees que el equipo de tigres Vencerá al Toluca Comenta aqui abajo en la caja de los comentarios Cual es su pronostico para este partido Y tambien comenta a cual de estos dos equipos Es al que apoyas Le estare dando like y corazon a todos los comentarios Y tambien le estare mandando un saludo En mi proximo video Amigo que hasta el final de este video Te diré como ver este partido totalmente en vivo crack Pero antes suscríbete a este canal Y una vez que te hayas suscrito Activa la campanita de notificacion Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo El repechaje y la liguilla de la Liga MX Asi que amigo ya lo sabes Deja tu like, suscríbete Y tambien comenta Y bueno amigos el dia de hoy tendremos un partidazo Cuando el equipo de tigres reciba En cancha el estadio universitario A los diablos rojos del Toluca Y antes de pasar a los horarios y a la transmision Un pequeño analisis de como es que llegan Ambos clubes previo a este gran partido Y bueno amigos por un lado tenemos Al equipo de tigres Los felinos comandados por el Tuca Ferretti Reciben en cancha el estadio universitario Al equipo de Toluca Amigos este partido se jugará A las 7pm hora del tiempo del centro de Mexico Y a las 5pm hora de California Y es que amigos los tigres Fue una de las decepciones del campeonato Ya que tenian el objetivo de entrar directamente A la liguilla Pero concluyeron en la sexta posicion Despues de sumar 7 victorias 7 empates Y despues de haber perdido en 3 ocasiones Y es que amigos como les comento Los tigres tuvieron un torneo bastante decepcionante Debido a que en el ultimo partido del torneo regular Recibieron al equipo de Atlas Y en esa ocasión amigos Despues de ir ganando todo el partido 1 a 0 En los ultimos momentos los empataron Y como consecuencia En vez de sumar 3 puntos Unicamente sumaron 1 punto Y es por ello amigos que el dia de hoy Juegan el repechaje para pelear un boleto Para la liguilla directa Por otro lado amigos tenemos al equipo de Toluca Los diablos comandados por Carlos Morales Tuvieron una temporada sumamente irregular Pero es un hecho que fueron mejorando De la mano de Carlos Morales Y ahora van por el triunfo Los diablos suman 6 victorias 3 empates Y fueron derrotados en 8 ocasiones En el ultimo partido que jugaron de campaña regular Empataron con el superlíder 2 a 2 contra León Y ahora amigos buscan dar la sorpresa Y sacar la victoria cuando se enfrenten Al equipo de tigres Amigos Tanto los tigres como el toluca Saben de la importancia de este partido Dado que ambos clubes tienen la misión De ganar para avanzar No hay margen de error Ya que el ganador Estará en cuartos de final Y el perdedor quedará completamente eliminado Y aquí claramente la presión Está para los del Tuca Ferretti Así que amigos Sin duda será un partidazo Y bueno amigos Sin más que agregar El partido de repechaje Entre tigres y toluca Podrá seguirlo a través de la señal en vivo De tu DN En este caso será el canal 2 A partir de las 7pm Hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 5pm Hora de California O bien si no cuentas con este servicio No te apures Puedes buscarlo a través de la señal en vivo De YouTube o de Facebook Cracks Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides Puedes dejar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja De los comentarios si te funcionó Y nos vemos por un próximo video